¿Vamos? ¡Eso es! 82 por aquí, 83, 84, alguien da 85, ofrecen 86, 87, 88... ¿Te llamas Georgia o algo así? George, lo que sea, sube. George es un encante. ¡Puedo hacerlo! ¡Hasta ahora me ha ido bien! Sí, claro que sí. Esto no es una casa de la caridad para extraviados. Es perfecta para mí. Esto es precioso, pero muy aislado, ¿no? No. En mi país, la mejor estación es la primavera. Está aquí para trabajar. La responsabilidad recae sobre ti ahora. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que sea distinto. Quiero que sea en mi manera. Quiero que sea distinto. Quiero que sea distinto. Quiero que sea distinto. Gracias por ver el video